Música Tengan la bondad de tomar asiento Hay una verdad psicológica que dice de las demás personas podemos esperar lo que ellos son no lo que nosotros queremos o lo que nosotros somos y esto hay que entenderlo a la hora de nosotros ceder un cargo o elegir a una persona la otra persona es distinta a mí yo no puedo esperar de la otra persona lo que yo hago, lo que yo soy yo de la otra persona lo que tengo que esperar es lo que esa persona es pero a veces en la iglesia no comprendemos eso y a la hora de tener un cambio de sacerdote en la parroquia un cambio de coordinador en el consejo o en algún grupo no entendemos que la persona que sucede, el sacerdote que sucede no es igual al que está saliendo y yo no puedo esperar de esa persona que actúe como yo actúo esa persona va a actuar como es esa persona y eso yo lo tengo que respetar porque Dios nos hizo en serio, no en serie no somos iguales Santa Teresa de Jesús y Santa Teresa de Calcuta llevan el mismo nombre pero no la misma misión no hicieron el mismo trabajo no se santificaron de la misma manera así ocurre con estos diáconos que eligen hoy elijan, escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación llenos del Espíritu Santo y con sabiduría tres características que deberíamos de tener todos pero por tener estas tres características no quiere decir que somos iguales muchos de nosotros podemos tener buen testimonio estar llenos del Espíritu Santo y tener sabiduría de vida pero eso no va a hacer que actuemos igual eso no va a hacer que seamos la misma persona porque Dios nos hizo únicos e irrepetibles y entonces nosotros tenemos que aprender que quien lleva la historia es Dios, no nosotros porque cuando viene una nueva persona para estar al frente de algún cargo queremos que sea, si fue bueno la anterior, igual y claro, y si no fue tan bueno la anterior queremos que sea mejor pero lo que hay que entender principalmente es que esa persona que viene al frente del cargo es única e irrepetible y no soy yo quien la voy a moldear a mi imagen y semejanza es a Dios quien le corresponde moldear a esa persona a lo mucho que es lo que puedo hacer yo si no me agrada mucho su forma de trabajar orar por esa persona para que salga bien todo lo que está haciendo aun cuando no lo esté haciendo a mi manera yo no puedo desearle el mal a esa persona o que ya deje el cargo mi deber como cristiano es orar para que a esa persona le salga todo bien y en la medida de lo posible apoyarle y servirle aunque no me guste ¿por qué? porque así yo estoy cumpliendo aquel requisito que me dice Jesús es necesario para seguirle negarme a mí mismo es que si no me niego a mí mismo yo no jamás voy a poder servir a aquellos que trabajan o piensan de una forma distinta a la mía yo tengo que aprender a negarme a mí mismo para poder servirle y ayudarle a aquellos que están al frente aun cuando piensan y trabajan de una forma distinta a la mía porque a la larga quienes están en los cargos al frente de la iglesia buscan el bien para la iglesia de una forma distinta sí porque son distintos pero todos andamos buscando lo mejor para Dios lo mejor para la comunidad lo mejor para la santificación por tanto mi deber es apoyarles en todo momento con mi oración y con mi servicio amén 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 amén